El director general de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos de Coahuila dio con ser que el pasado fin de semana alumnos del CECITEC de Torreón participaron en el concurso de robótica, obteniendo un honroso lugar y de ello nos habla. Tuvimos un concurso viernes y sábado en el Estado de México en Toluca, un concurso de robótica en donde los estudiantes del plantel La Concha de Torreón ganaron el tercer lugar a nivel nacional. En donde compitieron únicamente un bachillerato, La Concha del CECITEC de Torreón y nueve universidades en donde obtuvimos un tercer lugar muy digno por estos muchachos que no tienen aún las herramientas ni el aprendizaje como un muchacho de universidad. Pero bueno, considero un tercer lugar. Además de ello, estamos haciendo o desarrollando cursos sobre desarrollo de aplicaciones para teléfonos inteligentes y para que los muchachos aprendan a desarrollar estas aplicaciones. El funcionario educativo viajó a la capital de la República para estar presente en una reunión. Varios directores de centros de estudios tecnológicos, de colegios de estudios científicos y tecnológicos, con el coordinador nacional y con gente en la Subsecretaría de Educación Media Superior a nivel federal, en donde trataremos algunos casos de cuestiones de recursos para buscar atraer un poco más de recursos al Estado, en este caso a Coahuila. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.